Bueno, buenos días, buenas tardes, bien la hora en el que también te llegamos, vamos a ver a la que van a presentar los alumnos, rápidamente, vamos a seguir esperando, ¿no? ¿Suscríbete a mí a mí que es la primera? Buenos días, profesor. Buenos días, Juan. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Tu nombre cuál es? Buenos días, profesor. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase. ¿Vamos a empezar la clase? Ahí está. ¿No? ¿No? Sí. A ver. Tenemos aquí, hoy día, ¿qué nos toca? Los tipos de problemas. Familiaris. A ver, vamos a ver rápidamente. Tipos de los familiares. Minutos 2.40. Tenemos solamente 6 alumnos. Me sorprende, pero bueno. Siempre hay, este. En el agua que estoy cruzando. Ahora, no estoy cruzando. No sé, bueno. Tenemos aquí un esquema simple, ¿no? No tan complicado, no tan complejo. Porque el tema no abarca mucho. Si tú conocieras otro tipo de problemas, pero estos son los más comunes que hay. ¿Pueden haber otros? Sí. Pero este es el más común. Calderón, estoy empezando. ¿Qué? ¿Qué? Buenos días, profesor. Buenos días. Minuto 4. Buenos días, profesor. Minuto 4.5. Ya. Vamos a ver, a ver. Finalmente, faltamos 4 alumnos. Antes de que pongamos. Cerro. Desinfectando siempre lo básico. Ya están acá. Coronavirus. Bueno, ya saben que hoy es un día muy lamentable. Pues, hoy día se ha mencionado que ya son 500 personas al día que mueren debido a la pandemia. Al COVID. Y ya saben, chicos, a cuidarse mucho, ¿no? Si no quieren ser parte de esa estadística del día. Porque esto, como tú sabes, antes se creía que a los chicos no se les daba. Pero, bueno, la realidad cambió. Ahora sí se les da, ¿no? Esto se debe a esta nueva variante, la variante brasileña, que es más contagiosa. Así que ya saben, ya se conocen a un familiar, no lo dejen pasar. Si él no vive en tu casa, pues, porque te puede traer, puede venir de visita el COVID y ya está la canción. Pero, bueno, hemos visto alumnos que están enfermos, familiares. Entonces, chicos, tomar las precauciones, ya saben, ya que va a salir doble mascarilla. Su mascarilla, que ahora es obligatoria. Por eso es obligatorio, por este caso. No sé si es de esos chicos que te gusta salir a los centros comerciales. A los MET o Mega Plaza, ¿no? O a la peluquería, o a los cines. Todo ahora es con mascarilla. Es obligatorio. Si no lo llevas, bueno, te van a multar, pues. Tienes plata ya, o sea, tienes, pues. Pero hay gente que no tiene plata y te cuida bastante, ya. Una papeleta no es algo que pueda... Se va a perjudicar bastante. Así que ya saben, chicos. Cuidarte. Cuidarte mucho, por favor. Al menos para que llegue la apuesta. Bueno, a ver. Tenemos aquí lo siguiente. Problemas familiares. Nos dice su definición que son peleas, coma, discusiones y agresiones dentro de la familia. Eso es los problemas familiares. Son peleas que pueden ser de cualquier tipo, física o psicológica. Discusiones, agresiones, pero dentro de la familia, en el hogar. De los miembros, por así decirlo. ¿No? Tipo de prueba. Tenemos la incomunicación. ¿No? Su nombre mismo lo dice. In-co-municación. ¿No? Aquí, en este tipo de problemas no hay comprensión. Falta de expresión. No se expresan bien los miembros de la familia. ¿No? No se comparte nada. ¿No? No hay una comunicación ahí. Por eso usted dice incomunicación. Luego lo dice acá. Tipo de problema dos. Intolerancia. ¿No? Este tipo de problemas trata lo siguiente. Trata de imponer sus criterios. No hay respeto ni comprensión. No es cuando el padre viene y se rasciste más de las cosas y no deja que su cónyuge o su pareja, ¿no? Trata de imponer sus propias ideas. Trata de fomentar. ¿No? Llegar a un acuerdo mutuo. No. Porque esa persona es intolerante. Trata de imponer sus propios criterios. Tres. Egoísmo. ¿No? Es el interés por uno mismo. Atenta contra la esencia familiar. ¿Ya? Egoísmo. Solamente piensas en ti mismo, ¿no? A pesar de que tienes una familia. ¿Ya? Frivolidad. Siguiente. La frivolidad dice que es la preocupación de las cosas superficiales. Por ejemplo, tu televisor, tu tabla, tu reloj. Cosas superficiales que no perjudican a la familia. ¿No? No tiene que ver nada. Se descuida las obligaciones básicas de la familia. ¿Cuáles son esas obligaciones? Alimentación, recreación. ¿No? Se descuida por cosas superficiales. Por ejemplo, si te robas tu celular, no es el fin del mundo. Esto no perjudica nada. Hay muchos que no, que no quiero morir, que no hay un celular. ¿No? Hay también contactos de WhatsApp. Ahora, luego, irresponsabilidad. Nos dice, es cuando se actúa sin consideración. Se menosprecia las consecuencias de sus actos. Uno no mide cuáles van a ser las consecuencias de sus acciones. O sea, esto consiste en la personalidad y responsabilidad. Y luego te dice acá, la rivalidad entre hermanos. ¿No? Lo vas común. Bueno, a ver, lo que viene solo no va a tener este problema, pues. Y la rivalidad entre hermanos. Es muy común, ¿no? Lo dice acá, ¿no? Es muy común los celos, la envidia, especialmente cuando tiene un hermano recién nacido, ¿no? Pues la tensión. Lo dice, es muy común, se produce por los celos, ¿no? Cuando le dices más cariño, más tensión. ¿Ya? Y este, la rivalidad entre hermanos es un sentimiento universal. No es propio de un solo lugar. En todo el mundo se da. ¿Ya? Y luego tenemos aquí el divorcio. El divorcio. Es el rompimiento de la pareja. ¿Ya? La ruptura del vínculo matrimonial. Estos son todos los problemas familiares. ¿Hasta acá hay una pregunta, chicos? No, profesor. No, profesor. Está todo claro ahí. Entonces, vamos a los orales. Vamos a los orales. Está fácil, está regalado, ¿ah? Está regalado, como dicen algunos. Este es su oportunidad, su momento, para resaltar. ¿Qué es el reto? A ver. Vamos a ir con la primera. Vamos a ir con la primera. A ver. A ver. De la Cruz. ¿Está aquí De la Cruz? Sí, profesor. ¿De la Cruz está aquí? Sí. No, no, no. ¿De la Cruz es mayor? Sí. De la Cruz. A ver. La pregunta es la siguiente. De la Cruz. De la Cruz. A ver. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es cuando una persona se separa con su esposa o la esposa se separa con su esposo. Y tienen que divorciar porque se casan. La ruptura de la pareja. La ruptura de la pareja. Sí, este es el divorcio. El divorcio pone fin al vínculo matrimonial. Ya está. Ajá. Sí, profesor. ¿Qué son los problemas sociales? ¿Qué son los problemas familiares? ¿Cómo se definen los problemas familiares? Son discusiones y agresiones. Ya. ¿Algo más? ¿Y peleas? ¿Algo más? ¿Dónde se dan? En una familia. Exactamente, dentro de la familia. Está bien, Cárdenas. ¿Ventosilla? ¿Está aquí Ventosilla? ¿Está aquí Nicole Ventosilla? ¿Nicol Ventosilla? ¿No responde? A ver. No está. No está Nicole Ventosilla. Bueno, juraría que sí estaba, de verdad. Juraría que sí estaba. Pero no está Ventosilla. Y eso que le había puesto asistencia. Ventosilla. Entonces no ha venido. No ha venido Ventosilla. Ha faltado. Y no ha respondido. Ventosilla. Ventosilla. ¿Qué es la incomunicación? La incomunicación. Que no hay comprensión. No se comparte nada. ¿Podría decirse? Falta de expresión de unas parejas y todo eso. Está bien, Maratón. ¿Está bien? Sí, está bien. A ver. Carlos Trujillo. ¿Está aquí Carlos Trujillo? Sí. ¿Dónde está Carlos Trujillo? Guadalupe, ¿no? A ver, Carlos Trujillo. ¿Cómo se define la irresponsabilidad? Según los problemas familiares. Que no pagan el agua, luz y el internet. Según los problemas familiares, ¿ah? Según los problemas familiares. ¿Cómo se define la irresponsabilidad? A ver. Que no, y que no trabaja, y que no. A ver, no, Guadalupe, estás mal. La irresponsabilidad dentro de los problemas familiares es actuar sin consideración, menopreciar las consecuencias, ¿ya? Porque nos referimos a los problemas familiares. Tú me estás hablando directamente al significado de irresponsabilidad. Pero nos estamos enfocando en la irresponsabilidad en base a los problemas familiares. Ya, Carlos Trujillo. Ya, Carlos Trujillo. A ver, Calderón. ¿Están aquí, Calderón? Calderón. Aquí está, perfecto. Está. A ver, Calderón. Tenemos la siguiente pregunta para ti. Vale. ¿Cómo se define la intolerancia? Según los problemas familiares, ¿cómo se define la intolerancia? A ver, Calderón. No le tienen paciencia. ¿Cómo? No le tienen paciencia. No. Es cuando tú quieres poner tus propios criterios, ¿no? Y no respetas ni hay comprensión a los demás, ¿ya? Recuerden, chicos, que estamos, nos enfocamos en problemas familiares. Ustedes, cuando están viendo las definiciones, de frente están dando otra cosa. Según el enfoque, la definición cambia. ¿Ya? A ver, Calderón, ¿no? ¿Está aquí, Rufasto? ¿Está aquí, Rufasto? Sí, profesor. A ver, Rufasto. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se define el problema familiar denominado rivalidad entre hermanos? ¿Por qué se produce la rivalidad entre hermanos? A ver, ¿por qué se produce la rivalidad entre hermanos? A ver, ¿por qué se produce la rivalidad entre hermanos? A ver. A ver, ¿por qué se produce la verdad? Rufasto a la una. Rufasto a la dos. Rufasto a la tres. ¿Qué es la respuesta, Rufasto a la tres? ¿Ya? ¿Ya? Es algo simple, por los celos. ¿Ya? Por los celos se produce la rivalidad entre hermanos. a parac Rufasto a la diversidad entre hermanos. Rufasto a la mayoría una tasca. A él, lárico. A él, lárico. A él, lárico. Tenemos la la siguiente pregunta para ti. A él. ¿Cómo se define? ¿Qué es el egoísmo, lárico? Según los problemas familiares, ¿qué es el egoísmo? Según los problemas familiares, ¿qué es el egoísmo? A él. Lárico parece que yo sumía audio y está contestando por... Es el interés por un amigo. Exactamente, lárico. Es el interés por un amigo. A él. ¿Está aquí? Sí, profesor. ¿Está muy hermosa, no? Ya está. A ver. Según los problemas familiares, ¿cómo se define la frivolidad? ¿Cómo se define la frivolidad? A ver. Monja, Kaori, a la una. Monja, Kaori, a las dos. Monja, Kaori, a las tres. A él, Monja. Kaori, ¿cuál es tu respuesta? A él. Monja, ¿es el interés, ya? Es la preocupación por las cosas superficiales, ya. Es el interés o la preocupación por las cosas superficiales, ya. Es el interés o la preocupación por las cosas superficiales. Monja, Kaori. Antoine. Antoine. ¿Estás aquí? Antoine, ¿estás aquí? Antoine, ¿estás aquí? No, no está No está casual No está Si está aquí que responda A ver ¿No te va a salir Bislado? No Cristian, Joel Sí, profe Llegó tu momento, Cristian A ver, ¿se vuelve a decir? Sí, profe Ya tenemos un comentario Un momento ha llegado, profe Si tú lo has dicho A ver, nos dice Acá, tenemos acá No hay comprensión Falta de expresión No se comparte nada ¿Qué tipo de problema es? Vuelvo a repetir No hay comprensión Falta de expresión No se comparte nada ¿Qué tipo de problema Familiar Incomunicación, profe Incomunicación, exactamente Incomunicación Está bien Incomunicación Daniela Daniela ¿Están aquí, Daniela? Sí, profesor A ver, Daniela La pregunta es la siguiente Se descuida Las obligaciones básicas De la familia Preocupación Por las cosas superficiales ¿Qué tipo De problemas familiares? Vuelvo a repetir Se descuida Las obligaciones básicas De la familia Preocupación De las cosas superficiales ¿Qué tipo De problema es? Profesor El nombre Estuvo muy difícil ¿Lo puede escribir Por chat? Ya, está bien Puedes escribirlo Por chat A ver Ahí está Profesor No me acuerdo Cómo se escribía Pero algo así Era el nombre Ya, está bien Está bien Para esto ¿Tu apellido? ¿Cómo? ¿Tu apellido cuál era? Juanca Está bien Está bien No te preocupes Está bien el agua A mí está A mí está Se produce Por los celos Sentimientos Son sentimientos Universales Y es De igualdad Entre hermanos Justamente Hasta Atentamente A ver A ver Dyslao A ver Dyslao A ver Pégame, profesor Ya, lo dice acá Trata de Es el interés por uno mismo Atenta contra la esencia familiar ¿Qué tipo de problemas familiares? ¿Egoísmo? Exactamente, egoísmo Y claro Y claro A ver A la avenida Kaniyama 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 No, no está No está Kaniyama Alto A ver A ver, ventosilla Aquí ya viniste Nicole ¿Estás ahí Nicole? Aló Nicole Aló Nicole Nicole La pregunta es la siguiente A ver Actúa sin consideración Menosprecia Las consecuencias de sus actos ¿Qué tipo de problemas familiares? Nicole Ventosilla A ver Nicole Ventosilla Actúa sin consideración Menosprecia Las consecuencias de sus actos ¿Qué tipo de problemas es Nicole? A ver Nicole Ventosilla La una Nicole Ventosilla La dos Ahí está Irresponsabilidad No A ver Nicole Nicole La una Nicole a las dos Nicole a las tres A ver Nicole Ah Nicole Irresponsabilidad ¿Ya? Hay que estar atentos a Nicole ¿Hay práctica en mi plataforma? Sí, hay práctica Siempre hay práctica Bueno chicos A ver Ya Hemos terminado Así está la situación hasta ahorita Vamos así hasta ahorita Ya Y bueno Hay muchas faltas Sí Y Bueno Hay más aciertos Que los digan Pero bueno Vamos ahora sí con La práctica Lo que a todos les interesa El profesor es en plataforma ¿No? Todo es en plataforma Porque este año Trabajamos en Datacol Así que Vayan a vernos Su Datacol Chicos Vayan a vernos Su Datacol Vayan a vernos Su Datacol A ver También Su Datacol Chicos Ya Voy a Voy a reprogramarla Porque lo había programado Para las 9 y media Pero ya es Para las 9 y media Pero ya es Para las 9 y media Que el examen Empieza a las 9 y 35 Y que termine A las 9 y 40 Son las 9 y 32 Van a tener 3 minutos Para que Van a ingresar Vamos a publicar Vamos a publicar Vamos a publicar el examen Está publicado Ahí está Ya Ya está publicado el examen Pero todavía son las 9 y 32 No sé cómo vamos con las tareas Ya La contraparte De todo lo bueno Las tareas Bueno Tenemos aquí Hoy día Se entrega la tarea Y solamente Les entregó Dos alumnos Solo 2 de 15 Eso quiere decir que 3 alumnos Todavía no han entregado La tarea Profe Por plataforma Se presenta Sí profe Por la plataforma Ya les dije Yo le enviaba A mes Sí señor profe Por plataforma Por mes Y él Sobre 11 Ya profe Se supone que Los que me entrega Por mes Y él Es porque No han podido Ingresar a la plataforma Y venden Te hagan Fuera de Festa Voy a disparar Un par de 11 Profesor Ahí Solo es como Parte de Una tarea Que tenemos que copiar En la clase Pero Yo ya había Mandado la tarea Y entonces Me faltó Mandar la clase Pero lo podría Mandar Por otro medio Porque ya no puedo Revertir esto Ya Ah me acordé Nada más Ya Pero Tienes que leer Tu hermana Claudia Las tareas Pueden que AD Es perfección Ahí no hay perfección Porque no leí Se le viene Las indicaciones Ya A ver 9 y 34 Falta Un minuto No No se olviden De leer Las indicaciones Ahí mismo Te dice Indicaciones Ya Indicaciones Ahí mismo te dice La práctica dura Entre 5 a 10 minutos Según la cantidad Según la cantidad De preguntas Solo se va a contar La respuesta El alumno Que no esté Con su cámara Encendida Tiene un punto menos Ya Que el alumno Es Que la pregunta Es para completar Se cree con minúscula Y con tilde Ya Con minúscula Y con tilde Si fuera Si fuera el caso Que hay Dos huecos Para completar Se coloca la respuesta Seguida Y una coma Y sin dejar espacio Una vez terminado el tiempo No hay lugar a reclamar Ya pueden entrar Chicos Ya pueden entrar Son las 9 y 35 Son solamente 5 preguntas Ahora Tenemos que 9 alumnos Ya han entrado No Vamos a completar más Ahí más Son ustedes 3 6 9 10 11 12 13 Son 13 Ustedes son 13 13 alumnos Ya más Solamente han entrado Solista 9 Voy a colizar Para ver A ver 4 5 alumnos 5 alumnos Soliendo esto Solamente 2 No faltaba El alumno Tiene problema También no puede entrar Entonces el internet Está pasando en contra ¿No? Marta No va a venir Internet No Ya 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 Entró Solamente falta De la luz De la luz No va a falta Porque Antoine No va a venir Los que ya han terminado Por favor Les voy a pedir Que se retiren Para que Se agilice Más La La red Ya Por favor Tengo piedad De sus compañeritos Vislado Ya Ya Los compañeros Que ya han entregado Ya se puede retirar Para que la red Se ponga más fácil En la plataforma Y pueda Tu compañero Desarrollar Ya Por favor Chicos 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 21 22 22 Terminé. A mí ya se puede retirar. Gracias. También se puede retirar. El Rufazo Vivian también se puede retirar. Pilau también se puede retirar. Pilau también se puede retirar. Carlos, su tío también ya se puede retirar. Vaya, chico, vayan. Vayan de paz. Hasta luego, profesor. Para que no confesione la red, por favor. Profesor, ya terminé. Ya se puede retirar, Claudia. Para que no se confesione la red. Piensen en sus compañeritos que tienen problemas con la red. Que si entiendan bajo, entonces, por favor, terminen. Y gracias. Y pueden retirarse. Pueden ir descansando para la próxima clase, chicos. Gracias. 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 Gracias.